Quédate, quédate, quédate Aquí está mi amor, hay para darte todo, todo Quiero ser sueño fugaz, que se pierde en cada mañana Entre el día sin poder vivir No quiero ser viento en tu mar, ni sentir que he gastado mi vida Y al final ser caricia no más Si tú te vas, si tú te vas Todas las cosas no tendrían su valor Y la tristeza me daría en cada rincón Si tú te vas, si tú te vas Lentamente acabarías con mi piel Se secarían las flores y el manantial Si tú te vas, quédate, quédate conmigo Quédate, quédate Yo sin ti no soy nada Quédate, quédate conmigo Quédate, quédate Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate, quédate Como historia sin pena ni gloria Que pasó por tu vida sin paz Yo quiero llenar todo en fin Tus momentos y tus sentimientos Ser guardián de tus sombras y en fin Si tú te vas, si tú te vas Mi cuerpo entero viviría en ansiedad Y me ahogaría noche a noche en el licor Si tú te vas, si tú te vas Arrancarías la esperanza y el amor Y matarías de mi pecho la pasión Si tú te vas Quédate, quédate conmigo Quédate, quédate Yo sin ti no soy nada Quédate, quédate conmigo Quédate, quédate Conmigo Quédate, quédate Quédate, quédate Aquí está mi amor Hay para darte todo, todo Quédate, quédate Quédate Yo no quiero ser viento en tu mar No quiero, no quiero, no quiero, no quiero Pero no puedo Quédate, quédate Quédate Conmigo a tu lado Vas a probar que es el amor Quédate, quédate Quédate Seré tu amante, seré tu amigo, seré tu esclavo Ay, por favor, quédate 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 Quédate